Cierra bien la puerta y entorna la ventana que así la luna entera y no se escucha nada bésame con los ojos y dime sin palabras todo eso que nosotros sabemos que nos pasa escribe con caricias sonetos en mi espalda que mi alma está vacía y tú sabes llenarla amame con el tacto de la brisa amame como un ángel que aterriza amame con la piel y el corazón con el verso y el instinto por encima del amor cuando esté contigo desnudas nuestras almas te daré con los sentidos mil pasiones blancas y allí haremos el modo de iluminar el alba encendidos con un soplo de fuego y esperanza amame amame con el tacto de la brisa amame como un ángel que aterriza amame con la piel y el corazón con el verso y el instinto por encima por encima del amor amame con el tacto de la brisa amame como un ángel que aterriza amame con la piel y el corazón con el verso y el instinto por encima del amor de la brisa Gracias.